El abismo Y al querer empújame y adice vos Por todo el bienvenido Ya escondí seis detrás del odio Volvamos a tomar la culpa que había en vos No podrás limpiar el puñal Que solo la cicatriz en mi dejó Solo una voz en tec Más que me ayudaron a crecer Con la traición tuve o más En un océano de sombras Del cual nunca vos podrás escapar Cada traición tuve o más En un océano de sombras Del cual nunca vos podrás escapar Mierda fue esperar lo que yo suelo dar Fue creer que él perdonía todo Las puertas se cierran y el destino tierra se da a la subvención Si paras tu avaricia con tu amistad No habrá quien te salve Comprenderás la distancia Solo verás mi decepción No habrá quien te salve Comprenderás la distancia Solo verás mi decepción Voy con todas mis fuerzas Hoy con la hermandad que del abismo me rescató Del abismo que al querer empujarme caí se voy Caí se voy Cada traición tuve o más En un océano de sombras De sombras Oh O El bebé El 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 Gracias.